¡Primera vuelta! Uniforme blanco y rojo para Andrés Sotomayor. Uniforme oscuro para Andrés Crispín. Uniforme. Porcos odона. Neto. Cuid partnership. Uniforme estúdy. ¡Sigue! 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 ¡Siga a dónde! ¡Siga a dónde, ahí! ¡Es posible! ¡Es posible! ¡Sigue! 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 ¡Sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Dejalo que él te busque, señor mayor! ¡Dejalo que él te busque! ¡Párate, monté! ¡Abajo! 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 ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No, no, no! ¡Se murió ya! ¡No, no! ¡Se murió! ¡Ya que chiquitita! ¡Sí, expitite! ¡Sí! ¡Esa! ¡Pero, perro! ¡Pero quítatela! ¡Pero quítatela! ¡Tira! ¡Esa! ¡Despítenle a esa! ¡Esa! ¡Despítenlo! ¡Box! ¡Dos, los, los, los! ¡Dos, los, los! ¡Dos, los, los! ¡Dos, los! ¡Dos, los! ¡Mira, mira! ¡Mira! Siga tirando, Freepi, sigue. Sante ahí, su compañero. Freepi, ahí nomás. salte ahí, salte ahí. Freepi, dígame, quédate en su juego. Freepi, avance y tira. Vox, avance y tira. ¡Somos tres, vamos a tres! ¡Avance y tira! ¡Avanance y tira! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Gracias! 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 ¡Final del combate! Gana este combate por decisión dividida el representante de la esquina roja, Andrés Sotomayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!